Deberían ser incorporadas mediante fraccionamiento en el departamento de Tacuarembó, en las zonas de crecimiento. No dudó un instante en acordar, firmar convenios e iniciar la transferencia de fondos para que muchas cooperativas y otras familias que están en situación de necesidad habitacional a través de programas de vivienda de interés social pudieran llegar a tener el sueño del techo.